Distintos manifestantes realizaron un plantón frente a la Embajada de Colombia luego que el presidente Gustavo Petro vertiera posiciones sobre la situación política que se vive en Perú tras la destitución de Pedro Castillo como presidente. El presidente Gustavo Petro de Colombia ha dado una serie de conceptos inaceptables para el pueblo peruano. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, es decir que Pedro Castillo es una víctima que fue detenido ilegalmente, que no tiene defensa, que virtualmente ha sido víctima de un golpe de Estado. Él está cambiando la realidad. El que dio un golpe de Estado fue Pedro Castillo. Un cordón policial se formó en el frontis de la Embajada de Colombia para brindar seguridad. Sin embargo, se trata de un grupo pequeño de personas que hicieron un plantón pacífico con la ayuda de un megáfono. Y ningún otro país puede venir a meterse en las decisiones de nuestro gobierno. ¿Consideras que el presidente Petro ha vulnerado esta relación con el país de Perú? Así es, porque el señor está mintiendo, diciendo que a Pedro Castillo lo han, digamos, encerrado injustamente, cuando todos sabemos las razones y los motivos que ha tenido el Congreso para abacarlo. Durante el desarrollo de esta manifestación, el embajador de Colombia en Perú no tuvo algún contacto con los ciudadanos peruanos. Ellos solo esperan que se respete el debido proceso político que se lleva a cabo en Perú, tras el fallido golpe de Estado de Castillo Terrones. Hay una gran desinformación, no solamente internacionalmente. Lo que pasa es que hay cierta línea de tendencia comunista que se ha impuesto en muchos países latinoamericanos, no solo latinoamericanos, sino también, por ejemplo, en España, donde se dice que acá se ha hecho un proceso anticonstitucional vacando al presidente Pedro Castillo. Este plantón se desarrolló como consecuencia de lo organizado en la ciudad de Bogotá. También un grupo de ciudadanos colombianos se organizaron frente a la Embajada de Perú como acto de respaldo y protesta ante lo acontecido con el expresidente Pedro Castillo.